recientemente la oficina de prensa de la santa sede por medio de una publicación en su página web informó que el papa francisco emitirá una carta apostólica sobre el ministerio de catequista en ese contexto resaltaron que la carta papal titulada viejo servicio y emitida en forma de motu propio será presentada en una conferencia de prensa el próximo 11 de mayo por otro lado según vatican news este documento papal establecerá formalmente el ministerio del catequista desarrollando esa dimensión evangelizadora de los laicos asimismo enfatizaron que por medio de un mensaje de 2018 el santo padre comentó que la vocación del catequista debe ser reconocida como un ministerio verdadero y genuino de la iglesia ya que es algo que se necesita particularmente además vatican news dio a conocer que en la conferencia de prensa intervendrán el arzobispo rino fisichela presidente del pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización y el obispo franz peter tibars van elz delegado de catequesis del pontificio consejo cabe mencionar que según el código de derecho canónico canon 785 a los catequistas se les define como miembros laicos de los fieles cristianos debidamente instruidos y destacados en la vida cristiana que se dedican a exponer la enseñanza del evangelio y a organizar liturgias y obras de caridad bajo la dirección de un misionero y y y y y y y